...los resultados de los foros y de las asambleas parroquiales. Muchas gracias, padre. Gracias, Salvador. Gracias a todos. ¿Cómo están? ¡Bien! Me da mucha alegría poder estar con ustedes, acompañarles en este día. Y vamos a hacer una presentación muy breve que intenta resumir un poco lo que ya nos han venido explicando, tanto los juicios auxiliares, el padre Álvaro, la dinámica que ha vivido la arquidiócesis en estos meses y de la que ustedes han formado parte. Ustedes saben que comenzamos desde dos años atrás. ¿Hace cuánto comenzó la visita pastoral? Los señores obispos se aventaron más de un año visitando todas las parroquias. Ya también casi todos ustedes que participaron en foros escucharon una parte de lo que vamos a platicar hoy. Y hoy terminamos de hacer el resumen completo, tanto de todas estas etapas, la visita pastoral, las asambleas parroquiales y finalmente los foros que vivimos y especialmente el foro de jóvenes que vivimos el pasado mes de febrero. Entonces, la primera parte de nuestra presentación vamos a platicar muy brevemente, porque ya lo vimos la vez pasada en los foros, sobre los resultados de las asambleas parroquiales. Es decir, después de que cada una de las parroquias se reunió con su consejo parroquial, después de que los agentes de pastoral de cada parroquia salió a hacer encuestas a jóvenes, los resultados que arrojaron las parroquias de toda la arquidiócesis son los siguientes. Dividimos estos resultados, todas las respuestas de las encuestas que hicieron a jóvenes en cuatro grandes grupos. Gritos, urgencias y necesidades en cuatro grupos. Primero, un gran grito, una gran necesidad de inclusión y pertenencia, después una gran necesidad de formación, un desafío, una cultura que los aleja de Dios y una gran necesidad de relaciones familiares. Vamos a explicar muy brevemente cada uno de estos. El primer grito, la primera gran necesidad que los mismos jóvenes de la arquidiócesis expresaron, recordemos que estos resultados intentan arrojar qué es lo que los jóvenes ven en la iglesia, qué es lo que ellos perciben de la iglesia. El primer gran grito es, hay una falta de inclusión y pertenencia, hay una gran necesidad de saberse parte de una familia. Muchos de los jóvenes expresaron sentirse rechazados por la iglesia, expresaron haber experimentado, palpado, una falta de inclusión, un rechazo en muchos lugares. Si ellos ya están en algún grupo parroquial, a veces hay grupos desunidos, parroquias desunidas, hay una falta de escucha, hay una falta de comprensión y acompañamiento. Entonces, la primera gran respuesta que fue la que abundó en números, la que ganó en números, fue justamente todo este tipo de respuestas. Los jóvenes perciben una iglesia cerrada, ausente, poco incluyente, moralizante, solamente hablar sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es pecado, y poco comprensiva. La segunda respuesta de las asambleas parroquiales, los jóvenes expresaron una necesidad de formación espiritual. Hay una realidad. No conocen la iglesia, no se les ha presentado auténticamente el mensaje de la salvación, el proceso normal que tendría que ser desde los padres, la generación que ahora son nuestros papás, sin generalizar, pero muchos de los adultos que están en esa edad no han transmitido la fe, no han transmitido la fe a los jóvenes y por lo tanto hay una gran necesidad de formación. Los jóvenes no conocen la iglesia, sino lo que se dice de la iglesia. No conocen a Dios, sino lo que se dice de Dios. Lo que ellos experimentan, lo que ellos ven en redes sociales, lo que ellos conversan con sus compañeros de la escuela, con sus vecinos, con sus amigos, pero no conocen desde dentro la iglesia. Nadie les ha presentado auténticamente el mensaje de la salvación. Nadie les ha presentado auténticamente un proceso para conocer a Cristo. Y entonces, ante esta realidad, los jóvenes perciben a la iglesia poco atractiva. Es decir, puede ver que haya en su corazón una sed de Dios, porque la hay. Hay sed de Dios en sus corazones. Y por un lado, no han recibido el anuncio de la fe. Y por otro lado, quienes se la anuncian, pues la verdad es que parecen anticuados, no generan mucha atracción. Entonces, ante la necesidad de ser formados, de conocer qué es la iglesia, de conocer a Cristo, lo que ellos perciben en la iglesia es a lo mejor tengo una inquietud de conocer a Cristo, pero lo que percibo en la iglesia es no me atraen los métodos, no me atraen las formas en las que la iglesia presenta a Cristo. Y por lo tanto, perciben una iglesia anticuada y poco atractiva. La tercera respuesta de las asambleas perroquiales, que también ya platicamos en su momento en los foros, es justamente los jóvenes que experimentan estar inmersos en una cultura que genera vacío, que genera ansiedad. Es muy elocuente cómo las grandes enfermedades de nuestra época, de nuestras generaciones, son ansiedad y depresión. Muchísimos compañeros, incluso seguramente muchos de los que estamos aquí, a lo mejor hemos padecido ansiedad y depresión y conocemos mucha gente. Ya no es algo solamente de adultos. Los jóvenes experimentan ansiedad y depresión. Hay una cultura que poco a poco los va dejando vacíos. El joven tiene sed de experiencias, sed de sentido, y por intentar saciar esa sed, termina buscando en lugares que le dan todo menos sentido, que le dan muchas experiencias, pero que lo dejan vacío. Y entonces hay una gran necesidad, o experimentan estar inmersos en una cultura que los va dejando poco a poco vacíos, secos. La cultura de lo inmediato, redes sociales, respuestas rápidas, búsquedas rápidas, hace que los jóvenes experimenten una dificultad para entrar en procesos más o menos establecidos, más o menos largos. Y la búsqueda de respuestas rápidas y fáciles hace que experimenten vacío. Al mismo tiempo, esta búsqueda de experiencias y de respuestas también responde a una circunstancia que viven. Muchos chavos viven ambientes muy duros. Ambientes de violencia, ambientes de drogadicción, violencia dentro de la familia, violencia en sus entornos, y por lo tanto, el querer buscar salir de esos ambientes los lleva a buscar estas respuestas rápidas, que al final los deja poco saciados. Y ante esta problemática, ¿cómo ven ellos a la iglesia? Ven a la iglesia, pues, poco atractiva. No sienten que la iglesia sea una respuesta para esa sed que tienen en su corazón. Hay una sed de sentido, hay una sed de respuestas, respuestas rápidas. Intentan buscarla en todos lados, pero la iglesia no parece ser, al menos de buenas a primeras, no parece ser un lugar en el que ellos experimenten saciada esa sed que llevan en su corazón. Finalmente, la última respuesta de las asambleas es todo el tema de la familia y las relaciones interpersonales. Los jóvenes encuestados en las asambleas parroquiales o antes de las asambleas parroquiales expresaron vivir también en un ambiente roto. El primer círculo que tendría que ser el círculo seguro, el círculo de contención, el ambiente seguro, está roto. Hay familias rotas, familias disfuncionales, hay una gran necesidad de figura paterna que en un gran porcentaje se experimenta ausente. Muchos chavos no saben lo que es un papá. Hay muchos papás ausentes o si no, desobligados o con poca responsabilidad en su labor como papás. Y por lo tanto, hay una gran necesidad de saberse amados, de saberse comprendidos, de saberse respaldados. Ante esta realidad que los jóvenes experimentan, ¿cómo ven ellos a la iglesia? No la ven como ese ambiente seguro. Buscan ambientes seguros. Buscan lugares donde se sientan incluidos, donde se sientan aceptados, donde se sientan amados, pero no encuentran eso en la iglesia. O normalmente la impresión que ellos tienen en la iglesia es que no es así, no es ese lugar seguro donde ellos pueden ser ellos libres, sin ser juzgados, sin ser criticados, sin ser señalados. Hasta aquí los resultados de las asambleas parroquiales, que ya platicamos también desde la vez pasada en los foros. Ahora bien, a esta primera fase de escucha que intentaba que nos ayudara a comprender cómo los jóvenes miran a la iglesia, cómo los jóvenes nos miran como católicos, llegamos a los foros que celebramos en febrero y los foros justamente tenían la intención ya no tanto de ver cómo nos miran ellos, sino de mirarnos como iglesia y mirar qué está fallando. ¿Por qué esos chavos tienen esa perspectiva de la iglesia? ¿Por qué los jóvenes tienen esa perspectiva de que la iglesia está cerrada, no es un lugar seguro? Y por eso en los foros intentamos, creo que todos, levanta la mano quiénes estuvieron en los foros. Bueno, casi todos, o todos creo que sí. En los foros intentamos analizar, hacer un examen de conciencia, qué estamos haciendo mal en la iglesia, por qué los jóvenes tienen esa perspectiva de la iglesia, por qué ellos están teniendo esa visión de los católicos. Y por eso, estas respuestas que vamos a hacer ahorita, es el compendio, la condensación de todas las respuestas que ustedes dieron esos días de los foros. Hubo todo un equipo, por ahí está Jimena, hay mucha gente aquí, que sin darse cuenta, a lo mejor no son los que les toca aquí presentar, pero mucha gente que estuvo procesando los datos que ustedes escribieron, que ustedes aportaron esos días. Y justamente, esto es lo que vamos a presentar ahorita, el examen de conciencia de qué está pasando en la iglesia, qué estamos haciendo mal, o qué nos está faltando hacer. Entonces, para este momento, sí les pediría que se pongan su cinturón de seguridad, casco, porque las pedradas están duras. ¿Sale? Y vamos a repetir, juro solemnemente que no me lo voy a tomar personal. ¿Sale? Porque la verdad es que las respuestas son duras. Las respuestas que nosotros mismos dimos, porque no nos las inventamos, son las que surgieron a partir de los foros. Un examen de conciencia, ¿qué estamos haciendo mal como iglesia? En primer lugar, también agrupamos las respuestas en cuatro grandes núcleos problemáticos. De todas las respuestas que eran muchísimas, identificamos cuatro grandes grupos problemáticos. Las respuestas las agrupamos en cuatro ejes temáticos. El primer núcleo problemático es la falta de escucha y acompañamiento. El segundo eje temático o núcleo problemático es la falta de testimonio. El tercer grupo problemático es la falta de cercanía y de confianza. Y finalmente, el último eje temático, todo lo que tenga que ver con la brecha generacional y las barreras del lenguaje que a veces experimentamos dentro de la iglesia. Vamos a ir explicando cada uno de ellos muy brevemente. En primer lugar, la falta de escucha y acompañamiento. En los foros, nosotros mismos expresamos que a veces percibimos a la iglesia con poco tiempo. Este primer núcleo problemático quizá le pega mucho más a nosotros sacerdotes, a los agentes de pastoral, a los que ya están dentro de las estructuras de la iglesia. Se percibe una iglesia con muchas cosas que hacer y poco tiempo para escuchar. Poco tiempo para sentarse con alguien. No haremos la pregunta así levantando la mano, pero preguntémonos cuántos de nosotros a la mujer hemos tenido tiempo de sentarme con mi párroco a platicar algo. Que no sea, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer lo otro. Probablemente somos muy pocos los que hemos tenido esa experiencia. Entonces, el primer núcleo problemático hubo muchísimas respuestas que giraban en torno a este tema. Hay falta de escucha y falta de acompañamiento. Se percibe a los sacerdotes y a los agentes sin tiempo. Todas estas respuestas están más desarrolladas en su folletito a partir de la página 14. Por si ahorita no lo abundamos suficientemente, pueden ustedes también dar una leída y seguramente que se experimentarán como habrá bastante resonancia, porque todos nosotros dimos estas respuestas. Los agentes e incluso los ministros, los sacerdotes se perciben o se dan la impresión de tener poco tiempo. Urgen comunidades eclesiales vivas en las que cada miembro se sepa acompañado. ¿Cuántos de nosotros conocemos el nombre de las personas que van a la parroquia a misa? A lo mejor conocemos muy pocos el círculo pequeño con el que nos desenvolvemos y nada más. No hay comunidades vivas. Bueno, tomemos estas palabras también un poco con pinzas, porque a lo mejor estamos generalizando, pero sería injusto. La verdad es que sí las hay, hay muchas comunidades vivas, probablemente muchos de los que están aquí pueden decir no, mi comunidad no es así. Sin embargo, reconocemos que hay comunidades vivas, que hay sacerdotes pastores, que se rifan a estar con los jóvenes, que se rifan a escuchar, a acompañar, a llevar procesos. Pero la tónica, y por algo se repitió muchísimo esta respuesta, es que en general se perciben comunidades eclesiales poco integradas, con poca capacidad de escuchar, con poca capacidad de acompañar, y por lo tanto un joven que viene acercándose a la iglesia no se experimenta parte de esa comunidad. El segundo núcleo problemático tiene que ver con la falta de testimonio, que también es durísimo. Las respuestas que nosotros mismos dimos ese día de los foros arrojan que hay una sed de testimonio. Es verdad que hay toda una campaña mediática, es verdad que los medios de comunicación se ensañan cuando hay un error de un sacerdote, cuando hay una falla en un núcleo eclesial. Es verdad, pero también algo de verdad hay en que la percepción de muchas personas es que hay poco testimonio. Se experimenta una iglesia a veces avejentada, poco convencida, poco alegre. A veces la percepción que tenemos nosotros mismos de nuestras propias comunidades, si yo tengo un amigo en la universidad, en la escuela y quisiera invitarlo a algo padre, algo divertido, pues a lo mejor lo primero que pienso no es en la iglesia, a lo mejor pienso en otras cosas. Entonces, el segundo núcleo problemático abarca todo este tipo de respuestas que dejan ver una poca acción evangelizadora. En general se experimentan muchas parroquias con una especie de temor a perder el confort, una especie de temor a perder la comodidad, como que mejor estamos bien así como estamos, no le movamos nada más, sigamos con lo de siempre, hacemos la catequesis, los niños reciben los 30, 50 o 100 niños la primera comunión y después nada más. Pero hay un, como que se percibe un miedo a innovar, a dar testimonio, a no tener miedo como nos decía el padre Julián, a ir y ser arrojados y meterse a nuevos ambientes y explorar nuevas formas, nuevos medios. Se experimenta en general en muchas parroquias, de nuevo hacemos la acotación. Hay muchas parroquias que quizá no entran en esta categoría, gracias a Dios las hay, pero en general se percibe como un miedo a cambiar, un miedo a creerse de verdad lo que anunciamos, a que los sacerdotes y los agentes, los que ya estamos dentro de la iglesia nos la creamos de verdad, que Cristo está vivo como nos decía el padre Julián, que de verdad su resurrección nos llena de fuerza para anunciar a los demás. La tercera, el tercer núcleo problemático tiene que ver con la falta de confianza, la falta de confianza y de cercanía con los jóvenes. Muchos de nosotros expresamos en los foros que hay una sensación de que a los jóvenes no se les cree, no se confía en ellos, no se confía en ellos pero sí se les utiliza, no se cree en ellos pero sí se les utiliza. Cuando hay una idea de un joven que quiere hacer algo diferente normalmente dicen no, mira, esto no creo que vaya a pegar, mejor no. Pero cuando hay una necesidad de cargar sillas, de mover cosas, sí, vénganse los jóvenes. Hay una sensación de que los jóvenes no se les confían, no se les da ese voto de confianza, decir, venga, encabésate un proyecto en la parroquia, mejor que lo sigan haciendo los que siempre lo han hecho. Las personas que a lo mejor con mucha buena voluntad pero ya están un poquito cansados o simplemente ya no responden a las necesidades de la generación de jóvenes y se percibe un cierto miedo de delegarles, de confiar en ellos. Se les percibe como un gasto. Claro, la pastoral juvenil no te reditúa. En las parroquias no va a generar ingresos, al contrario, te van a pedir dinero a los parroquios y esto va especialmente para mis queridos hermanos sacerdotes, pues no te van a dar dinero pero te van a pedir para el retiro, te van a pedir para el cañón, te van a pedir para las papas, para los refrescos y está bien pero hay a veces una sensación de que se les mira solamente como un gasto no como una inversión. Como no se ven resultados rápidos, se piensa que mejor no vale la pena invertir en eso porque no se ve, no se les conoce. Hay muchos prejuicios sobre cómo deberían ser los jóvenes, se habla mucho de cómo deberían ser pero no se les conoce de verdad cómo son, cómo son ellos. Finalmente, el último núcleo problemático tiene que ver con las barreras del lenguaje y la brecha generacional. Quizá esto responde a las muchas personas que también participaron en los foros que dijeron oigan, en los grupos de discusión, en la conversación del espíritu, ustedes recordarán en los foros, estaba muy padre porque había mezclado, había gente adulta y gente joven y yo creo que en muchísimos grupos también los adultos dijeron oigan, ténganos chance porque la neta no los entendemos, no entendemos qué es lo que quieren decir, no entendemos su lenguaje. Entonces, el cuarto núcleo problemático hubo muchas respuestas que tenían que ver con este tema. Una incapacidad para entender al joven, una brecha generacional, quizá hay adultos mayores y son pocos los adultos jóvenes de 40 años, 30, 40 años que hagan ese salto a la generación de 20, 30 años. Entonces, hay una brecha generacional pero al mismo tiempo también se percibe no solamente una dificultad para entender sino un poco interés. No solamente es que no los entiendo sino que a veces se percibe que la verdad ni me interesa, no me interesa entenderlos. Se percibe a veces falta de formación en los ministros, en los ministros para entender y para dar respuesta a las problemáticas de la actualidad. Estas fueron las respuestas de los foros, estos fueron los cuatro grandes núcleos problemáticos que nosotros mismos identificamos en la iglesia. Ahora, simplemente quisiera terminar con, como resumen, las cuatro grandes necesidades, gritos y urgencias que brotaron de las asambleas por un lugar, en primer lugar, una gran necesidad de inclusión y pertenencia, una falta de formación, una necesidad o más bien una sensación de cultura alejada de Dios y que no encuentran en la iglesia las respuestas que busca en su corazón y una familia rota y no encuentran en la iglesia ese ambiente seguro. Y por otro lado, las cuatro grandes núcleos problemáticos que brotaron de los foros. Por un lado, falta de cercanía, falta de escucha y de acompañamiento, por otro lado, falta de testimonio, falta de cercanía y confianza y brecha generacional. Ahora, sí quisiera terminar con una cosa más. Porque creo que quizá muchos de mis hermanos que están aquí y que yo sé que son rifados y entregados con sus chavos digan, oigan, no se pasen, a lo mejor si hay muchos así, pero no somos todos. Y a lo mejor más de un joven aquí de los que estamos hoy, cuando escuchamos todo esto, a lo mejor digamos, sí, a fuerza, a fuerza, ahora sí ya señalamos, ya evidenciamos el problema, que hay muchas broncas en la iglesia, que los sacerdotes no nos escuchan, que no nos acompañan. Pero quisiera en estos últimos minutos que me quedan dirigirme a los jóvenes. no saben cuánta alegría nos da que estén aquí. Porque estos gritos, urgencias, necesidades, estos núcleos problemáticos no son sólo de los padres. Y yo sí pienso de verdad que estoy convencido que fue un buen ejercicio, que de verdad arrojó muchas luces, pero creo que también tenemos que llevar la balanza con mayor cautela. Porque tampoco es que todos los padres sean malos y todos los chavos sean blancas palomitas, ¿verdad? También, y quisiera ahorita ponerme de verdad de su lado y sentirme como ustedes, también nosotros tenemos cosas que cambiar. No son problemas de la iglesia como si la iglesia fuera algo ajeno a mí. Creo que mucho de lo que nos ha hablado los obispos y de lo que hemos intentado ir haciendo como iglesia este caminar es darnos cuenta que somos iglesia. Todos somos iglesia. Y tenemos que tener cuidado porque no se trata solamente de señalar es que los padres son así, es que las parroquias son así, es que quizá también yo soy así. Y como jóvenes también nosotros podemos caer en lo mismo. También nosotros podemos tener grupos cerrados que no sepan incluir, que no sepan aceptar a los demás. También nosotros podemos tener comunidades en las que falta conocernos entre nosotros, en las que hay barreras de lenguaje. También nosotros podemos ser los primeros que nos saboteamos, que no confiamos en nosotros, que no confiamos en los que están a nuestro alrededor. También nosotros podemos ser los primeros que no damos testimonio. Creo que no es muy justo de repente señalar y decir es que los padres de repente lo vemos triste, lo vemos apagado, lo vemos... ¿y yo qué testimonio doy? Quizá nosotros mismos también incurrimos en estas... o caemos en estos núcleos problemáticos que al final son grupos... núcleos problemáticos de la iglesia, o sea, de todos nosotros. Entonces, quisiera terminar pues invitándolos especialmente a ustedes, jóvenes, créansela. Nosotros somos la iglesia. Ustedes son la iglesia. Créansela que de verdad no están aquí por casualidad. Hoy vamos a tener una jornada hermosa durante la tarde en la que oraremos juntos y a la luz del Señor en la Eucaristía, a la luz de su palabra, queremos dar respuesta a esto, sabiendo que no es solamente los malos y los buenos, sino que somos todos iglesia, somos todos el pueblo de Dios, que queremos dar respuesta al mundo y anunciarle que Cristo está vivo. No se trata solamente de señalar errores que hay ajenos a nosotros, sino de tomarnos, ponernos la camiseta y decir, todos vamos a cargar con el mismo barco a empujar la misma nave. Todos estamos juntos en esta gran misión. Entonces, pues mis queridos amigos jóvenes, ojalá que de verdad nos la creamos, que esta tarde podamos soñar en grande y plantear respuestas claras a todas estas problemáticas para que juntos como iglesia demos una respuesta y podamos llegar a tantos miles, millones de jóvenes que hay en esta ciudad y que probablemente no perciben en la iglesia la fuerza del evangelio, la fuerza de la resurrección. Pues muchas gracias a todos, la verdad es que todo esto fue trabajo de ustedes, todos ustedes se referieron a venir a los foros, están aquí en este día de tanto calor y vamos a ver un saludo.